Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarandula? Acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años. Espero que te guste. Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarandula? Les comento que Darling no participó en el castigo de Beta en el desafío 20 años. En el capítulo de ayer tendrá consecuencias. Tras ganar el desafío de sentencia, premio y castigo, Omega le puso a Beta la penitencia de cargar objetos pesados durante toda la noche. Sin embargo, la capitana del equipo de Beta no cumplió con el reto. Uno de los detalles que más llamó la atención del capítulo 81 del desafío tuvo como protagonista a Darling, la capitana de Beta, pues muchos usuarios y seguidores del desafío se percataron de que la superhumana no cumplió con la penitencia de cargar objetos pesados durante toda la noche. El hecho tuvo lugar justo después de haber perdido el desafío de sentencia, premio y castigo, en donde dos desafiantes de la semana, Fredrick y Alejandra, los representaron. Antes de que llegara la hora de efectuar la actividad, Hércules propuso en el grupo dejar descansar a Darling para que estuviese fuerte para la semifinal que se avecina, pues considera que es una ficha clave para el equipo y que puede llegar a ser incluso una ganadora. Esto debido a que durante el desafío de sentencia y bienestar en el boxe amarillo, la participante sufrió un percance, por el cual terminó con una lesión en su tobillo. Según le informó a Caroline, después del encuentro deportivo del capítulo 80, todo ocurrió cuando se cayó de una plataforma bastante alta y, aunque tuvo miedo de que se hubiese quebrado el hueso, mostró que podía apoyar el pie con un poco de dificultad. El hecho de haberse quedado mirando cómo sus colegas realizaban el castigo causó todo tipo de reacciones en redes sociales, pues muchos fanáticos de la producción aseguraron que era un poco injusto teniendo en cuenta que Hércules tienen el chaleco de sentencia y deberán defender su cupo en la competencia durante este desafío a muerte en el boxe negro. Caroline, por su parte, se dedicó a darle aliento a su equipo mientras esperaba pacientemente y sostenía una hoja llena de manzanas y otro tipo de alimentos. Muchos en redes sociales comentan que la capitana de Betas era expulsada en el capítulo de hoy, ya que ella debió cumplir con el terrible castigo, igual que sus compañeros de equipo. Recordemos que el equipo alfa, cuando no terminó con el castigo de cortar leña, fue castigado brutalmente. Entonces no creo que Caroline sea expulsada si su equipo termina con el castigo, aunque en el desafío cualquier cosa puede pasar. ¿O puede estar lesionada? ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios. Gracias por ver el video.